Vamos a ir a un punto más extraordinario. David Grush, el oficial de inteligencia que declaró ante los congresistas de los Estados Unidos que su país estaba en posesión de restos biológicos de entidades y que él sabía dónde estaban, que se lo dijo a los congresistas. Hasta el momento el Pentágono no ha aceptado liberar esta información y permitir a los congresistas ser testigos de estos restos biológicos. Aquí hoy vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina de diatomea. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017 que han sido investigados profundamente tanto por investigadores periodistas como por científicos. que hoy aquí van a dar a conocer algunas de sus extraordinarias conclusiones. Quiero llamar en primer lugar al investigador Joyce Mantilla que ha investigado este tema desde el primer momento. ¿Ya se descubrieron? Vamos a descubrir en este momento esos cuerpos que de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México quien realizó los análisis de carbono 14 estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en aves que son estrellamientos sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad de fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó y la diatomea tiene características extraordinarias. Deseca a los cuerpos, no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos. Por tanto, permitió preservar estos cuerpos por mil años desecados. No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios. Por favor, Joyce Mantilla, si quieres pasar por acá. Por favor, adelante. Gracias. La sorpresa está por allá, en el otro extremo de la sala. Sin embargo, quiero aprovechar para agradecer a esta mesa ilustre de invitados, al diputado Sergio, que nos ha traído hasta aquí. Y obviamente entiendo la posición de mis colegas, que en este momento están obviamente atraídos por la sorpresa que les hemos traído. Yo normalmente estoy en la posición de ellos. Ahora, por las circunstancias, estoy aquí. Muy buenas noches a todos ustedes, muy buenas tardes, depende del público también que nos está siguiendo a través de las redes sociales y la transmisión del Congreso. Es mucha la información y el tiempo es corto, así que si me permiten, vamos al grano con su permiso. Hemos escuchado aquí los valiosos reportes y los testimonios sobre la existencia de tecnologías no humanas en los cielos. Ya no se discute si son reales o no. A mí me toca demostrarles con ciencia y evidencias que las inteligencias no humanas no solo son algo contemporáneo. La número dos, por favor. Están aquí desde hace cientos de años y al menos 20... Gracias. Y al menos 20 de sus cadáveres fueron desenterrados de manera informal. Hay que comprenderla. Después van a tener tiempo de poder acercarse a hacer las tomas que corresponden. Hay que comprender un poquito así somos los de incisivos y de pesados a veces los que hacemos imágenes, los que hacemos periodismo. Es nuestro trabajo. El público necesita saber pero después van a tener oportunidad de poder ver las imágenes con calma. Van a poder ir al lugar. No tienen que bajarse ahorita de ahí. Después van a poder bajar, desplazarse cuando acabe. Falta poco. Faltan dos ponencias más y no. Y se van a dedicar a hacer las imágenes. Bueno, como les decía, estos cuerpos fueron desenterrados y se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal, casi intactos, cerca de las enigmáticas líneas de Nazca. Solo un paréntesis. Yo no soy ufólogo. Desde los años 90 me formé en las filas del periodismo televisivo. He hecho cobertura política de sucesos. He sido cronista parlamentario, aeronáutico y corresponsal en zona de guerra. Ahora, en principio los invito a no confiar del todo en lo que yo diga. Vamos a los hechos y a las evidencias. Es lo que importa. Lo importante es lo que podemos demostrar. Mi investigación periodística, la número 5, mi investigación periodística se basa en estudios académicos y científicos realizados en varios países y con el respaldo de algunos de los más prestigiosos laboratorios del mundo. Se han practicado análisis de biólogos, peritos forenses y criminalísticos, genetistas, biofísicos, radiólogos, microcirujanos y hasta ingenieros metalúrgicos. Ustedes dirán, ¿por qué ingenieros metalúrgicos en unos cuerpos? Ahora lo van a saber. Se trata de un extraordinario hallazgo porque son cuerpos desecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia y lo afirmo con lo rotundo que puede ser una prueba de ADN y el análisis que se puede hacer ahora con la ciencia que hemos desarrollado. Son dos especies que nunca se han visto y la información genética ya ha sido subida a internet, a un repositorio científico y las personas con capacidad de poder analizar esa información la pueden ver de manera libre. Pueden confirmar o no lo que decimos aquí. En julio de 2017, antes de que presentáramos junto con Jaime Maussan y Gaia Televisión el hallazgo durante una conferencia de prensa en Lima, algunos arqueólogos y otros profesionales que se hacen llamar de la comunidad científica denunciaron fraude, la fabricación de cuerpos con restos de otros animales y dijeron a la opinión pública que unos artesanos mutilaron las manos y los pies y les mutilaron las cuencas oculares y les recortaron las cuencas oculares a una momia real en un taller para darle apariencia alienígena. La prensa, obviamente, nuestros colegas, creyeron en ellos, ¿por qué? Porque son los más importantes referentes de la arqueología quienes dijeron esto. Científicos encumbrados en sus carreras fueron los que dijeron esto. Entonces, ¿pero saben cuántos análisis, cuántas tomas de muestras, cuántos estudios hicieron estos científicos y esta comunidad científica a estos cuerpos antes de hacer su diagnóstico? Cero. Nada. Ni siquiera fueron a conocerlas. Están hace cuatro años en la Universidad de Ica y no van a conocerlas. Es como que los cuerpos estén aquí en la UNAM y se llenen la boca diciendo que es falso y no vayan a la UNAM a averiguar verdaderamente de qué se trata. En la pantalla pueden ver al lado derecho algunos de los análisis que se han hecho de estos cuerpos y al otro lado, en la columna vacía, el trabajo de los negacionistas que básicamente han sido hacer diagnósticos mirando lo que ven en su móvil o en su computadora plácidamente sentados en sus casas o sus oficinas. Bueno, a estas afirmaciones de sin sustento se sumaron algunos burócratas del Ministerio de Cultura de mi país. Acá sería la Secretaría de Cultura. Y a ellos se sumó también una lista de comunicadores que usaron sus medios de prensa y canales como trinchera para atacar este caso como un fraude. Mostraron unas artesanías rituales como las que ven ahí. Las que están con una X en blanco son piezas pequeñitas de 15 centímetros o 20 centímetros que acompañan el entierro. Pero son piezas rituales. Nosotros les hemos encontrado un fin ritual como un tributo que los ancestros que enterraron estos cuerpos querían remedar, querían replicar, querían mostrar lo que ellos veían. La imagen de la derecha es uno de esos cuerpos que tienen ahí. O sea, similar, porque son varios. Acá hay dos ejemplares. Entonces, quisieron confundir a la opinión pública y miren la diferencia. La de arriba es una de las... Se llamó popularmente como momias de Nazca, pero bien dice Jaime, son cuerpos desecados. Y la de abajo es una pieza ritual. Incluso es de menor tamaño. Miren sus rostros, miren sus pies, miren las características. Han querido imitarlos. Tienen un valor importantísimo a nivel cultural, pero no son los cuerpos desecados que se están investigando con personal y catedráticos de varias universidades. Son manualidades, sí, pero tienen una importancia que va a ser estudiada posteriormente. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.